Música Buenas, mi nombre es Pogmato y hoy lo que vamos a hacer es tratar de identificar un problema que tiene esta camioneta con la marcha lenta bajo el diálogo. En temperatura de funcionamiento la velocidad del motor queda continuamente oscilando entre mil y milímetros de luz. Para ello vamos a informar paso a paso como es que tratamos de solucionar este problema o encontrar cual es la falla que nos provoca. Bueno, para comenzar a revisar esto, el manual de taller nos dice que para hacer todas las mediciones que necesitamos realizar lo tenemos que hacer con el motor en temperatura de funcionamiento. Por lo tanto lo vamos a poner en marcha, vamos a esperar a que encienda el electro de esa manera sabiendo que la temperatura está en la temperatura de marcha normal. Lo primero que vamos a hacer es desarmar el caño este de la admisión para poder ver si la válvula FTB o la IAC están chupando vaina. Deja falta deolor y el mejor de esfuerzo neces lasted y se alEO desarmar el caño este de la superficie. En la temperatura de calor es un poco más guided Il youtube Y ya está. Y ya está. Y ya está. El siguiente paso que vamos a realizar es encender el motor y vamos a chequear que con el motor en caliente no debe ingresar aire con ninguno de estos dos puertos. Vamos a tapar y vamos a ver que sucede con el ralente y el motor. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta válvula es una válvula que equipan los motores de aquellas camionetas que tienen camionetas o vehículos que tienen caja automática. Y lo que hace es entregar un caudal extra de aire cuando el motor está en frío. Esta válvula con el motor en frío debe estar abierta, por lo tanto cuando nosotros obturamos, como ustedes vieron en el video, el puerto inferior, lo que sucede es que voy a obturar el paso de aire por esa válvula y el motor baja las revoluciones regulando continuo. ¿Por qué es una falla? Porque el motor estaba caliente, por lo tanto ese puerto debería estar cerrado, esa válvula debería estar cerrada y no debería ingresar aire por ahí. Hay dos razones por las cuales esta válvula puede fallar. Una de ellas es porque esté la válvula defectuosa o bien mecánicamente trabada o la acera térmica haya perdido sus propiedades. O por cualquier razón puede ser que tenga una fuga donde está el apoyo de la válvula y no cierre bien como debería ser raro. Y el otro problema, que es el que veremos a futuro en el video, que es el que nos sucede a nosotros, es una falla de purgue del sistema de refrigeración. Así que el agua caliente no llegara a la válvula haciéndola operar. Bueno, la solución al inconveniente que veíamos planteado es purgar el sistema de refrigeración para quitar las burbujas, ya que el camino de refrigerante que va hacia la válvula FITB y a la IAC está muy por arriba del nivel del radiador. Es normal que se pueda acumular burbujas de aire que no permiten que el refrigerante circule libremente. Aquí en esta imagen vemos cuál es el punto más alto, que es donde el refrigerante pasa por la válvula IAC. El procedimiento de purga es relativamente simple. Lo único que debemos hacer es desconectar la manguera. Y con la otra mano podemos presionar la manguera principal del motor, haciendo que el agua se eleve. De esa forma empezará a brotar tanto por el pico de la IAC como por la manguera. En ese momento el agua volvemos a enchufar y ahí nos aseguramos de que retiramos todo el aire que había en el sistema. Luego de este procedimiento la válvula FITB comenzó a funcionar correctamente, por lo tanto el problema fue solucionado.